El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan Tumba 3 Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me apurre a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en mi pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso tengo adiós de testigos Siempre estás en mi mente, primera dama yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Y mi corazón no te miente, dime que sí con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me apoyé a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en mi pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Oh, 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 oh Hola chicos, espero que les haya gustado este tema hermoso que lo hicimos con mucho cariño No se olviden seguirme en mis redes sociales Como Gisley Y seguirnos en la orquesta Tumba 3 Así mismo en todas las redes sociales Si les gustó, compartan el video, es para ustedes Besos, besos, besos Bye, bye